En vez de traer beneficios, complica la situación en materia de seguridad. Recordemos que Irán es un país que está considerado por nuestro primer socio comercial, los Estados Unidos, como el país, la cuna del terrorismo internacional. Entonces, ese acercamiento de Ortega con Irán, más bien nos aleja de ese socio comercial. Por tanto, la bancada del PLC está reunida en este momento y vamos nosotros a emitir un dictamen de minoría, un voto razonado más bien, a fin de expresar lo que la bancada considera en materia de seguridad esa relación con Irán. Porque recordemos que recientemente Estados Unidos se retiró del pacto con Irán, el JCPOA, que tenía cinco puntos importantes, entre ellos el control del uranio. Pero como Irán no está cumpliendo, entonces Estados Unidos se sale. Y ahora resulta que hay una situación hostil alrededor de Irán y eso nos puede afectar a Nicaragua porque yo prefiero tener a un socio comercial como los Estados Unidos y no a un socio como Irán. Pero si esta relación se convierte para Nicaragua en una amenaza, ¿cuál puede ser el interés de fondo del gobierno? Bueno, porque recordemos que es una cuestión de fanatismo histórico que ellos manejan y no les importa hundir el país a fin de estar con esos viejos aliados porque en 1979, cuando ellos asaltaron el pueblo de Nicaragua, llegaron los iraníes a Nicaragua y comenzaron una relación porque como ellos son especialistas en crear, promover semilleros de terrorismo en contra de los Estados Unidos, entonces a Irán estratégicamente le conviene tener como socio a Nicaragua para ellos crear desde Nicaragua un sistema de espionaje en contra de un enemigo natural que tienen que ser los Estados Unidos. Pero a nosotros nos afecta meternos en el medio porque la economía nicaragüense y las exportaciones de Nicaragua, su mayor parte es a los Estados Unidos. ¿Estos efectos trascenderían más allá de los que ya tiene Nicaragua con las sanciones impuestas desde Estados Unidos a los mismos funcionarios de gobierno? Podríamos perder inclusive el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y entonces si nosotros perdemos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos entonces va a ser una situación bien complicada para la economía nicaragüense. Gracias.